¡Saya Negra! ¡Saya Negra! ¡Saya Negra! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amarme juraste, negrita Toda la vida Si amarme juraste, negrita Toda la vida Fui primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita Se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita Se fue conmigo Nunca me olvides ¡Negra Zamba! Porque te quiero ¡Negra Zamba! Nunca te olvides ¡Negra Zamba! Que fuiste mía ¡Negra Zamba! La Zaya es testigo Negrita de mis amores La Zaya es testigo Negrita de mis amores Así mi negra se mueve y se mueve ¡Saya negra! ¡Vaya va mi negra! ¡Saya negra! ¡Vaya va mi negra! ¡Esa es mi negra! Como quieres que te olvide Negrita si has sido mía Negrita Como quieres que te olvide Negrita si has sido mía Negrita Si amarme juraste Negrita toda la vida Si amarme juraste Negrita toda la vida Fui primero en tu vida Negrita Yo fui el primer Negrita Fui primero en tu vida Negrita Yo fui el primer Negrita Toda tu inocencia Negrita Se fue conmigo Toda tu inocencia Negrita Negrita Si has sido mía Negrita Como quieres que te olvide Negrita Si has sido mía Negrita Si amarme juraste Negrita Toda la vida Si amarme juraste Negrita ¿Cómo quieres que te olvide Negrita Si has sido mía Negrita Como quieres que te olvide Negrita Si has sido mía Negrita Si amarme juraste Negrita Negrita